A continuación, el lugar donde convergen los voceros y entes de interés público, una plaza para el encuentro de opiniones y profundizar sobre los temas que son actuales, ofreciéndote así un panorama más claro. Ya comienza la entrevista, la entrevista. 8 y 22 minutos de la mañana, nosotros estamos de vuelta por acá en su programa Enteretequi, ya estamos transmitiendo en vivo a través de arroba Ángela Ochoa Llanes, usted nos puede ver a través de la www.frenesifm.com y nos escuche en toda la región central del país a través de la 107.9 FM. Ya el doctor está aquí en casa, así que allí está la mensajería para los que quieran preguntar, 0424-455-1112, ahí está la mensajería de texto. Esto es el doctor José González, quien es médico cirujano, vamos a hablar hoy de esto que bueno, ya me ha impresionado, ya me ha dicho la cantidad de personas que operaban solamente en esta semana, así que he oído el tambor para nosotros prevenir. José González, médico cirujano de Clínica Poder de Dios, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muy buenos días Ángela, gracias por la invitación a tu programa, de verdad que es un honor para nosotros asistir a esta invitación. Vamos a hablar de la litiasis vesicular, doctor, ¿qué es esto? Tal vez, no sé cómo es en el vocablo de las personas, ¿cómo le dirán piedra en la vesícula? Si hablamos nosotros los venezolanos, piedra en el riñón, tengo piedra, ¿es eso? Es correcto, sí es correcto, el término médico es litiasis vesicular, litiasis significa cálculo o piedra, bien sea en la vesícula, en los riñones, en cualquier parte del organismo, pero es la litiasis. En este caso, litiasis vesicular no es más que la formación de cálculos o piedra en la vesícula biliar, tú me dirás que es la vesícula, la vesícula es el reservorio de la bilis que se encuentra exactamente debajo del hígado, una bolsita de aproximadamente 7 centímetros que se encarga de reservar la bilis que se produce en el hígado, y en el momento de la digestión, ella expulsa ese contenido de bilis hacia el intestino para facilitar la digestión. Cuando se alteran los componentes de esta bilis, comienza la formación de primero barro biliar, luego cálculos pequeños, y a lo último, ya en el grado extremo, cálculos grandes que pueden ser el tamaño de una pepita de mamón, por ponerte un ejemplo. Ahora, yo acabo de ver la imagen de los cálculos que ha sacado el doctor, y de verdad, es una piedra, y eso de textura es duro, una piedra, es un cálculo de piedra, y nosotros producimos eso, doctor. Eso, eso y más grande todavía. ¿Y más grande usted ha tocado? Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pensar uno de verdad? El que no sabe, no sabe, porque yo estoy creyendo que nada más el estómago es el que se compromete con el tema de la descomposición de los alimentos, papá, papá, no, mire toda la importancia de la vesícula. Claro, es así. ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Cómo se evitaría? Sería la pregunta que dice todo el mundo. La forma de evitarlo, la formación de cálculos, es la alimentación sana, baja en sal, baja en grasa, cosas que prácticamente es imposible en nuestro país, porque aquí todo el mundo come salado y le gusta la fritura y la grasa, y eso hace que se alteren los componentes de la viris y a la vez formen las piedras los cálculos. Una vez que ya tenga... Una vez que se detecta eso, que hay la clínica del paciente, que inicialmente comienzas con un dolor en la boca y el estómago, que ellos piensan que es gastritis, y no es gastritis, y es el comienzo, el inicio de la litiación. ¿Pero por qué da por ahí si es otro órgano, doctor? Es la forma inicial, no sabría decirte la causa exacta, pero la forma inicial es dolor en el epigastro, y la gente lo confunde con gastritis, y pueden pasar años pensando que tienen una gastritis y que tienen que hacer un cálculo en la vesícula. ¡Ay, mire qué maravilla tensión entonces! Y hay la importancia de hacer una ecografía abdominal que detecta rápidamente la presencia de cálculos en la vesícula. Una vez que el paciente ya tiene síntomas, tiene el diagnóstico de cálculo, lo que viene a continuación es plantearle su operación. ¿Por qué? Porque esos cálculos, cuando son de tamaño pequeño, pueden emigrar de la vesícula y llegar a la vía biliar, y una vez en la vía biliar, vienen las complicaciones más graves como la paqueletitis, de origen vesicular o biliar. Entonces, lo ideal, cuando hay síntomas, diagnóstico, operación. Hay muchos pacientes que cursan con cálculos biliares toda su vida y nunca jamás presentaron clínicas de dolor ni molestia, se mueren sin saber que tenían cálculo, no se sabe cuál es la causa o razón por la cual en ellos no hay molestia. Pero cuando hay molestia y hay diagnóstico, hay que operar al paciente. Ok, y si yo estoy empezando a tener esos barros, se me están empezando a formar estos cálculos, ¿hay algún tratamiento que los disminuya? Como usted me estaba haciendo la diferenciación de tener cálculo en el riñón. No, a diferencia de la litiasis renal, la litiasis renal, los cálculos pueden ser expulsados porque son unas vías más grandes, unas vías excretoras donde los cálculos pueden migrar, salir, botarlos por la orina. En la vesícula no, en la vesícula es grave que los cálculos se muevan de la vesícula porque vienen las complicaciones que te nombré anteriormente, como es la pancreatitis aguda o la obstrucción de la vía biliar principal que produce una ictericia, que es aquel paciente que se pone todo amarillo porque no puede expulsar la bilis. La bilis se regresa a la sangre y el paciente que aparece un pepito amarillito y con mucho dolor. Lo contamina, le da dolor, una colangitis que es una enfermedad muy, 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 muy grave en el paciente. ¿Colangitis, qué es eso, doctor? Inflamación de la vía biliar principal, el colédoco. Ay, me encanta como habla este doctor, este papá, papá, papá. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los médicos? A veces les da pena, obviamente ellos no están formados para hablar en micrófono. Este doctor de verdad vino batiendo, batiendo honrón. Son las 8 y 27 minutos de la mañana, estoy conversando con el doctor José González de Clínica Poder de Dios. Él me decía, no, Ángela, no hay que prevenir. Ya cuando usted tiene cálculo, allí lo que sale es operación. Entonces, la prevención, doctor, está en la alimentación. ¿Qué otra prevención podemos hacer? Y vamos a hablar de otros síntomas también, porque me ha dejado de verdad, viendo para los lados con el tema de la gastritis, que las personas creen que tienen gastritis y por allí también puede ser un síntoma. Bueno, prevención, como te dije al principio, la prevención es tratar de alimentarse lo mejor sano posible y bajo en sales. ¿Por qué? Porque la bilis es una sustancia que está constituida por muchas sales. Y al aumentar la ingesta de sales, esta es que se precipiten en la bilis y formen los cálculos de las piedras. Allí tienen entonces... La solución, la colexistectomía, que es la cirugía que se realiza para extraer la vesícula. Que puede ser de dos maneras. Una, la cirugía clásica, que es abierta, abriendo el abdomen. Y la cirugía que tiene ya como 20 años en boca, que es la cirugía laparoscópica, que es la que tiene, por decirte, una recuperación más rápida. Son incisiones pequeñas, el paciente se agrede menos. Y se extrae la vesícula de igual manera como la extrae cuando la saca por la vía abierta. Bien, yo les voy a decir algo, estamos graves. La estadística esta semana, ¿cuántos operan, doctor? Cuatro casos esta semana. Es una enfermedad que ataca principalmente a las damas, a las mujeres. Ah, eso le va a preguntar. Y de piel morena. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, son estadísticas que se hacen epidemiológicos y la piel morena. Ano, ¿qué doctor vino? Yo empecé a sorprenderlo. Y las mujeres son las que tienen más tendencia a vesícula. Otro factor que predispone es la herencia. ¿Ah, eso sería? Las madres con litiasis, abuelas con litiasis, júralo que las hijas van a tener litiasis también. Son condiciones genéticas que se le dan así. Son condiciones genéticas. Pa' ver, mi familia como que no hay cosa de eso. Son las 8 y 28 minutos de la mañana. Estoy conversando con el doctor José González de Clínica a Poder de Dios. ¿A niños usted también realiza o eso lo hace un pediatra? No, el cirujano o el pediatra. Yo me dedico a la cirugía de adultos. Cuatro personas. Yo quedo impactada. Cuatro personas. No, es muy frecuente, Ángela, es muy frecuente. Una de las causas, una de las principales cirugías que hacemos los cirujanos generales es la litiasis vesicular, la colosicotomía y la apendicectomía. Ah, eso también. En abdomen son las causas más frecuentes. Ya después, la operación de los miomas, la firomatosis, pero las más principales son las en mujeres, vesículas y apendicites. En hombres, más frecuente las hernias. Ah, bueno, sí, pero es que por lo general ellos nacen como con eso y luego ya en la edad adulta es que viene la complicación. Exactamente, lo van desarrollando, sí. ¿Y todas esas operaciones las hace ahí en Clínica a Poder de Dios o...? Algunas las hago ahí, otras en otros centros, otras en otros hospitales, pero sí. Las consultas, doctor, ¿cuándo las pasa? ¿Qué día? Mira, yo estoy en la Clínica a Poder de Dios los días martes y jueves en la mañana, previa cita. Siempre tienen que avisar el día anterior que van a acudir a la consulta para yo asistir a la cita. De 9 a 11 de la mañana yo me encuentro en la clínica siempre. Doctor, quiero que nos diga, pero ¿qué más? ¿Hay que beber agua? No sé, ¿qué hay que hacer para... No, 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 es distinto el comportamiento de la litiasis renada con la litiasis vesicular. No, ni porque bebas agua la vas a botar, no, no, es que lo... Voy a ver, te repito, lo aconsejable es que no salgan de la vesícula, porque si salen de la vesícula vienen las complicaciones. Lo aconsejable es que lo diagnosticaste y tienes dolor, hay que sacarlo. Listo. Te voy a hacer una anécdota, mi mamá tiene 98 años, tiene litiasis vesicular y yo no la he querido operar. Sí. Mi viejita no la quiero operar. Claro. Yo la mantengo ahí alivadita con calmante y eso, y contigo la boca amarga, tomate un caramelo. Ajá. Y mira, toco, porque es una anciana, ya no la puedo operar. Claro, por la edad. Mire, por acá se ha unido Orangel Pérez, Luis Alonso, muy buen contenido, dice Luis Alonso, el voiceover de este programa. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. Nuestra muy querida, carida Valls, queridísima locutora de acá de Frenicí, 107.9 FM. Entonces, ya saben ustedes, señores, vamos a cuidar nuestra alimentación. Eso lo genera, ¿qué? Con frituras. Alto contenido en sal. Alto contenido en sal. Cómo nos encanta comer lo que es dulce, dulce, lo que es sal, salado. Así es venezolano. Total. Somos extremistas. Mire, eso también pasa, pero doctor, usted me dejó loca con lo de piel morena, pero que tiene que dar mi piel morena con, o sea, la rubia no le da litiasis. Sí les da, claro que sí. Sí, hay mujeres blancas con litiasis. Estamos hablando de la proporción. Ok, claro, la estadística. Incluso es mayor la proporción en mujeres que en hombres. De cada tres mujeres operas un hombre. O sea, la proporción en el hombre es más baja que en la mujer. ¿Y por qué será? Pues las mujeres nos atrasamos mucho. Probablemente haya, no, probablemente haya algo que ver con las hormonas femeninas. Ah, ok. Sí, sí, exactamente. A nivel endocrino alteren también esa composición de la bilis. Usted es cirujano general. Usted me dijo, vamos a hablar de esto, Ángel. Ya veo. Ya veo el por qué, porque allí hay muchísimas personas que estamos padeciendo de esto. ¿Qué otra recomendación quiere darle allí a la población en otro tipo de cirugía que usted? Usted es cirujano, imagínese, completo. Lo ideal es que se hagan un chequeo, por lo menos anual. Si sientes alguna patología, algún dolor en la región inguinal, alguna molestia gástrica, alguna molestia que ellos llaman en el hígado. Lo ideal es que se hagan un chequeo y un buen eco abdominal una vez al año. Es aconsejable. Evitar la operación, ¿verdad, doctor? La gente no le gusta operar. Exacto, sí. Imagínese todo. Cuando te hablan de operación, todo el mundo sale corriendo. Nadie quiere meterse al quirófano y menos anestesiarse. Sí. Ese es el temor grande de los pacientes. La anestesia, más que la cirugía en sí. ¿Verdad? Sí. Porque se ha creado como una cultura ahí ante los anestesiólogos, ¿cierto, doctor? Claro, claro, sí, sí. Siempre se corre la mala fama de que no, lo pasaron de anestesia, no le superaron de anestesia, no le pegó la anestesia, cosas que son mentiras. Bueno, los anestesiólogos son unos profesionales excelentes que tratan de mantener al paciente lo más relajado, lo más calmado y lo más con analgesia posible. Que no vengan a intentar. Son nuestros colaboradores principales. Imagínese, es una llave para usted. Sí, señor. Es verdad. Muchísimas gracias al doctor José González por estar esta mañana con nosotros, médicos y urbanos. No sé, número de teléfono, redes sociales. Seguro. Mi WhatsApp es el 0412 496 6162. Mi Instagram es arroba cirujano punto 60. Son mis dos redes que yo utilizo. Cirujano punto 60. Ya está ahí martes, los días que están en la clínica. Martes y jueves en la clínica de 9 a 11, previa cita. Mira, aquí tiene histerectomía, miomectomía, esterilización. Es una jornada que estamos realizando en la clínica, por lo que le digo, con referencia al mes de la mujer, mes de marzo, donde colocamos unos precios bastantes accesibles, ¿verdad? Para que aquellas pacientes que tengan portadoras de miomatosis, de fibromatosis, que tengan prolaxo, acudan a la clínica, las evaluamos de manera gratuita, porque la evaluación es gratuita, y le planteamos su cirugía, sí. Ah, pueden ir ahorita, ahorita escucha. No, mentira, hoy no le toca. Hoy qué día es jueves. Hoy es jueves, sí. De aquí sale para allá. No, mentira, tiene que escribir primero. Usted dijo que es previa cita, no le puede llegar de sorpresa. Ajá, atención mis mujeres que están... Esta es la FM de las mujeres que los hombres también escuchan. Así es. ¿Qué le quiere decir a los hombres? Mire que los hombres que ya cuando de verdad, de verdad... Mire, yo un día le voy a contar una anécdota, fui al odontólogo, y yo dije, Nahora, ¿para qué este señor esté aquí? Me disculpan los hombres porque aquí escuchan mucho los hombres de esta emisora. Pero para que un hombre esté en un odontólogo, ya ese dolor tiene dos semanas que no lo deja dormir. Qué cobarde. Mira como Andrew dice yo. Para las mujeres, la recomendación principal es su control ecológico. Tú me dirás por qué. Porque la principal causa de muerte en las mujeres es el cáncer de cuello uterino. Seguido del cáncer de mama. Un chequeo ginecológico cada seis meses es vital para evitar detectar en etapas tempranas un cáncer que pueda haber en esa área. ¿Y qué se recupera, cierto doctor? Se recupera 100%. ¿Detectado allí? 100% se recupera sin lo que agarra en el inicio. Y para nosotros los hombres, después de los 45 años, el chequeo de la próstata. Porque es la primera causa o segunda causa de muerte en el hombre. Pero los hombres no se quieren chequear. Por el temor, el tabú del tacto rectal, que lo van a explorar, que lo van a... Cosas que no debería... Tenía que pensar más en la salud de uno. Claro. Que ese malestar que es ligero, es algo rápido. Yo me lo hago, yo me lo hago cada año. Sí, más claro. Mi chequeo con el urológo. Ay, escuchen ustedes los hombres que están escuchando esta entrevista. Dice por aquí, Ángela Punto Paola, restringir el queso llanero, dice por acá Luis Alonso. El más sabroso. Ay, mire, entonces, doctor, ¿usted me le va a dar las recomendaciones? Pero es que es verdad, nosotros comemos muchísimo queso. Todos los días. Todos los días y mañana, tarde y noche, también por el tema de la situación y el consumo de proteínas, de huevo, de embutidos. También la calidad con los embutidos que se están haciendo ahorita, doctor. Ah, bueno, ahí tienen ya las recomendaciones, doctor. ¿Otra vez las redes sociales? Ok, mi WhatsApp es 0412-496-6162. Mi Instagram, arroba cirujano.60. Allí tienen por este mes de la mujer, mire, tienen promoción y la consulta es gratuita. Histerectomía, miomectomía, esterilización. ¿Yo por qué me meto en este problema? ¿Yo por qué mejor no le digo a usted que diga cuáles son las promociones? Cura de prolaxo, ninfoplastia, que es una cirugía que muy pocos la conocen, que es la reducción de los labios menores de la vulva. Hay damas que tienen los labios menores muy grandes, muy hipertrofiados, parecen analitas de vampiros. Esto les afecta a ellas su vida sexual, su autoestima. Su autoestima, eso se puede operar, se reduce y quedan sus labios del tamaño normal. Ah, y la vuelven a poner como una Barbie. Y las que están ya un poquitín más dentro de esta edad, que desean rejuvenecer su vagina, también se lo hacemos por allá. Ah, bueno, allí tienen entonces todas las recomendaciones del Dr. José González, cirujano general y ginecológico. 30 años de experiencia, nada más y nada menos. Acá siempre dando las mejores recomendaciones. Muchísimas gracias al Dr. José González por estar. Me gusta un invitado así que hable bastante. Nosotros vamos con muy buenos.